Porque yo no me muevo tanto Por lo obesa Pero gano más No gordita A la maestra le pagan lo mismo que a usted No, a la maestra le pagan 100 mil pesos Oles, cualquiera de los clientes tenga un calvidol para la niña de la barra Por favor, la necesita con urgencia Y si esa niña está alborotada, no sé Total Pero venga, ¿hace cuánto no se la come? Cinco horas Y yo a ti, Rosana No, me hiciste como dos Antes de venirme para acá y matillarme Me hice el turno por gringo Bueno, es que la gran venta es que Rosana tiene pareja A ella le hacen el amor, a usted la culera Bueno, vamos a estar en este súper éxito De la italiana Rafaela Carras Ustedes se lo saben, para los que estén despechados Les funciona y esto dice así ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso desde siempre la verdad Por eso, por ti, por ti, por ti Y yo le dije que esta fiesta con los siti ¡Tin bien esta! ¡Qué fantastica, fantastica esta fiesta! ¡Qué fantastica, fantastica esta fiesta! Esta pieza con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Apareció lo que yo esperaba Y sin todo lo que hiciste No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que la culpa es suya Al diablo la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Desde siempre la verdad Si me has sentido enamorada No, no digas que le quieres Calla vos Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Desde siempre la verdad Mira por qué Apareció lo que hiciste Y me lo pude Y ya está Qué fantástico, fantástico esta fiesta Qué fantástico, fantástico esta fiesta Y me ha dicho que la culpa es suya Y me ha dicho si no estás tú Y yo qué voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso Desde siempre la verdad Mira por qué Apareció esta fiesta Y me lo pude Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica la que destruye su amor Y me ha dicho si no estás tú ¡Bravo! Dios Gracias.